Amor de Novelas Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, te llaman la malvada Juan D'Artés en el Teatro Nacional es Amor de Novelas Que nos va a contar cómo surgió toda esta idea Sabemos que la idea fue de él, cómo fue preparar, cómo fue convocar a la gente Que nos cuente y además que nos cuente la historia ¿Qué pasa en esta historia? Bueno, la verdad que fue una idea que hace mucho tiempo estaba en mi cabeza En mi espectáculo siempre me pedían cantar temas de novelas Y yo sentía que se generaba un clima muy especial Entonces hablé con Marita García, la productora Y le digo, tenemos que contar una historia a través de las canciones de novelas De las canciones que han sido famosas Y así surgió Llamó a Daniel Ambrosio, que hizo un libro maravilloso La dirección, convocaron a Claribel, a Esteban, a Masturini, a Luis García A Daniel García, que siempre nos acompañó cuando arrancamos la vida Y a mí, desde siempre, un Tango Loco Y bueno, es contar una historia de amor De una pareja de que tiene 20 años Que cumple aniversario, que a los hijos le fallan Jiji, jiji ¿Al aniversario? Sí, se quedan muy solitos Y a partir de eso se genera un clima que permite cantar temas Que tienen que ver con las novelas Que han sido tan conocidas por todos nosotros ¿En todas las novelas siempre estuviste vos? ¿O son temas de novela que...? No, no, creo que es más Creo que de las novelas que yo estuve no hay No, no Y esa que fue la tuya Sí, pero me pareció que lo importante era Lo que tenía que prevalecer La historia que queríamos contar Entonces, buscamos los temas que más tenían que ver con eso Genial Y van a hacer temporada Van a hacer gira Sí, depende también de los laburos que tenga Tanto Claribel Pero la idea era seguir acá hasta fines de octubre Y después había algo de giras Y algunas giras que ya estaban contratadas Estaba la posibilidad de hacer algo con Món de Plata Vamos a ver cómo están las cosas laborales para poder hacerlo La verdad que me parece que es un espectáculo Que da para Món de Plata Para Món de Plata Sí, sí, está Además no hay que mover la comida musical este año Bueno, ahí pasaba el clave de diluvio Pero en este año no No hay comida musical No, y la verdad que sería bueno porque me parece que es muy popular Muy para la gente De verdad que es muy popular Bueno, estamos a minutos Juan está haciendo pruebas de sonido Están probando esos sonidos Juan sigue jugando con el porta micrófono Y lo vamos a dejar Es un espectáculo que hoy lo voy a poder ver Juan, ojalá que en la temporada ¿Y vos cantando? ¿Vos estás haciendo shows? Sí, estoy los días que puedo Porque acá estoy de jueves a domingos Así que los lunes estoy haciendo el Santa Fe hace poco Y ahora tengo algunas fiestas privadas Pero mi espectáculo de tango Con la gente que siempre me acompaña Que tengo gente muy amiga Y allegada a la producción que siempre está ahí Bueno, lo vamos a dejar a Juan que sea con la prueba de sonido Esperemos verlo Vivir enamorados Sentirse ilusionados Luchar por tu cariño Yo te quiero Nos queremos Acá con Claribel Medina A puntitos de minutos que terminó la función de Amor de Novela Amor de Novela Estás enamoradísimo Es espectacular la sensación ahí arriba del escenario Y lo que le pasa al público con las canciones Viste, es una sensación, es una obra sana Es una obra que contagia alegría, emociones Tiene como los toquecitos de la novela Esa cosa que sabe hacer Valeria Valeria, nuestra directora También que es unir el humor con el drama Y desatar constantemente la sorpresa para el público Es más como que muestran esos matices de la novela Que los hijos se aman La mamá tiene esos problemitas con el padre Tal cual Genial, me encantó Me encanta eso Te hago una pregunta ¿Qué pasa esto de conducción y ahora el teatro? Te está llenando totalmente Estás conduciendo y además el teatro Bueno, eso por suerte me lleva menos tiempo la conducción Más manejable porque haces cuatro horas de día De la investigación de lo que sea que estás haciendo Sí, la producción y después el programa lo que ve la gente Y después el programa revivo, claro Te quedas un plato en la charla final para ver cómo salió todo Y una vez que terminó eso, ya está Los días que se complican por ahí son el lunes para conducir Y el viernes van a empezar acá ¿Y van a hacer temporada capaz? ¿2012? Sí, vamos a hacer temporada Pero todavía no definió la productora Y se viene una gira a fines de octubre Cuando terminan acá, en el Nacional, se van de gira Nos vamos de gira Ya nos han pedido en varios lugares Santa Fe, Rosario, Mendoza, Córdoba O sea que ya está confirmado eso Que lo bueno de esta novela es cuando al público algo chiquito Están, ellos cuatro, son cuatro, no vas a abrir el escenario Somos cuatro, pero hay un grupo enorme de músicos atrás Daniel García y tres músicos dirigidos por él Los dos compañeros actores, Eli García y Esteban Mantuní Y por supuesto la dirección de Valeria Ambrosio Mucho trabajo detrás de esto Y Sebastián Códega que hizo todas las coreografías El armado de las coreografías Y Marita Delicio, por supuesto, en la producción O sea que parece simple, pero no Pero no, es un trabajo de... Hay gente trabajando en equipo Bueno, vamos a dejar ahí a Clariel Medina Que estuvo excelente, me encantó, te felicito Gracias Y bueno, la gente tiene que venir de jueves a domingos En el Teatro Nacional a las 20 horas los domingos Y la semana... A las 9 de la noche, 21 horas Jueves, viernes y sábado, 20 horas el domingo Los domingos, genial Bueno, vamos a dejar porque solamente quieren... Unos santos, ellos que hasta ahora están acá Descansa pues mañana, de vuelta al programa Vamos Y bueno, cuestión de peso La que la quiere ver de luna a viernes En el Tres Chau Chau, chau Gaby Clinas para Red Teatro Vamos a terminar la función de Amor de Novela Estamos con Esteban y Esteban nos va a contar ¿Qué va a pasar en Amor de Novela 2012 verano? Porque me dijeron que probablemente puede ser que salga verano Bueno, hay muchas probabilidades Todavía no sabemos bien Dependerá un poco de qué es lo que vaya pasando acá Estamos muy contentos Así que ojalá que se pueda sacar Para que esté por todo el país Y la gente la pueda disfrutar ¿Cómo fue que te llaman para estar en el musical? Me llaman Vale Ambrosio Que bueno, es una directora con la que yo no trabajé bastante De cualquier manera sí hicimos una prueba con otro chico Y bueno, pero acá estoy Bueno, sabemos que a la parca le quedan dos funciones Dos funciones Subo rent, increíble el otro día El lunes pasado Y vienen dos Vale todo una y la otra la original Plenamente de la parca Para despedirse de la obra como es Genial Bueno, ¿dónde pudo la parca? En el Tabariz Tabariz A las 21 horas Lunes a las 21 Están invitadísimos porque no se pueden perder una obra Que para mí hizo historia en lo que es el teatro musical argentino Y estamos muy orgullosos de la obra O sea, quedan dos lunes En Tabariz 21 horas Y acá, después de esos domingos Después de esos domingos Todos los días a las 21 Menos los domingos que estamos a las 20 Y están más que invitados Se van a divertir mucho A los que les gusta la tele A los que les gusta el teatro A todos A los que les gusta la novela Sí Bueno, ¿cómo es Mueva la Patria? Bueno, Mueva la Patria Por tercer año consecutivo Vamos a hacer cuatro funciones especiales Que es La Trastienda Que es el lugar original Va a ser en octubre Todavía las fechas no están De todos cerrados Pero si no me equivoco Es 16, 17, 18, 19 Así que Otra obra de Argentina No se pueden perder Muy buen trabajo de todos Y esperamos Los esperamos En el La Trastienda ¿No se sabe todavía el horario? No, no, todavía Tanto no sabemos Pero sí va a ser en octubre La Trastienda Así que estén atentos A la revista Barcelona El musical Cumbia Argentina Genial Bueno, vamos a dejar a Esteban Que se vaya a cenar A descansar Porque ya mañana Y en la par que después tenemos Bueno, dos días Tienes que descansar por lo menos Un poco Un poco Bueno, vamos a dejar Chau, chau Estamos con padre e hija La hija actuando Y el padre de dirección de música Increíble Nos van a contar Cómo fue el proceso De estar juntos en una obra ¿Habían actuado juntos? ¿Habían participado en algo juntos? ¿O no? Y hemos grabado cosas Tipo shingles O de chica Mi papá me pedía Grabar algunos coros Para cosas infantiles En el estudio Pero nunca en un teatro Así No Alguna vez Ocasionalmente Hicimos con Tango Loco Que él vino de invitada Pero bueno Así con esta envergadura Y esta obra Tan importante No Nunca Nunca La primera vez ¿Y él? ¿Cómo fue el proceso? Vos Estrasando papá Además que tenés un ojo crítico Seguramente Pero cómo fue Saber que está tu papá Y te dice Estoy actuando Tengo que cantar Porque además Es dirección musical Tengo que cantar bien Si le pego una noche O llego a casa Y me mata Claro, se entera de todo Sí, se entera de todo No podemos decir No, el mensaje de hoy Fue genial No Lo que pasa es que Yo me siento contenida Estando él ¿Viste? Es como que todo lo contrario Y hoy comparto Y me doy cuenta De cosas que hace A la hora de tocar Y yo de cantar Y la pasamos bárbaro La verdad que la pasamos Re bien Juntos Sabemos que Termino en octubre Fin de octubre Y capaz puede ser Mar del Plata ¿Habías hecho alguna vez Temporada de Mar del Plata? Nunca Nunca Va a ser la primera vez ¿Estás contenta? Sí Sí Ansiosa Papá y mamá La baba Sí, el cae La baba Sí, la baba Sí, la baba Sí, la baba Sí, la baba Porque el tema es que Es una familia musical Entonces Prestar Julia Senko Que es la mamá de Elis Y la armada Y bueno Tanta música Desde chiquita Es natural El proceso Entonces como dice Elis Nos divertimos el escenario Y además de Mar del Plata Vamos a hacer todo El interior del país Así que bueno Vamos con Vamos con Vamos a dejar ir Porque bueno Hoy es domingo Ya después de todas Las funciones de la semana Deben estar cansados Que descanse Elis increíble Yo no lo había visto nunca En teatro Ni escuchado Me encantó Bueno Vos Lo hemos tenido De nombre obviamente Increíble ahora Y bueno Toda la gente Que no quiere venir De jueves a sábados 21 horas Y los domingos 20 horas En el Nacional Perfecto Vamos a la novela Esperamos Gracias Me di cuenta Que te amo Cuando he visto Que tardabas en llegar Yo sentí desvanecer Mi indiferencia Al temer que no volvieras Nunca más Estamos en el cierre De amor de novela Los chicos están cerrando El increíble show Que acabamos de ver Red Teatral Y está acá Terminando de ver Amor de novela No es igual Tiene que saber que no es así Que la vida es un mundo Segunda Y hay que vivir Amor de novela Dice que esto solo es amar Tiene que saber que no es así Que la vida es una historia Que la vida es una historia Tiene que saber que no es así